¡Suscríbete al canal! 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 Energizer pone en las pilas Pero de que vas tú Pero de que vas Bueno como ya he guardado Pues acabo este gameplay Muchas gracias por escucharme Tengo muchas cosas que contar Están saciando cargadores Me sobran las balas Venga nega, agur Nos volvemos a ver En el próximo gameplay Si os gusta esto de los live Hago más pero Bien, linterna Eh, linterna Eh, linterna Bueno chicos Mirad una granada Mírame Uuuuh Que piselao todo Y que bonito Bueno chicos